Dios le bendiga a mis amigos, mis hermanos, que la paz de Jesús pueda ser con cada uno de ustedes. Gloria a Dios porque continuaremos con nuestra serie de estudios que estamos teniendo. La 28 creencias o 28 doctrinas de los adventistas del séptimo día. Así que como siempre esperamos que esto que estamos estudiando pueda servir para tu crecimiento espiritual. Hoy vamos a estudiar la doctrina número 5, la doctrina número 5 que lleva como título Dios el Espíritu Santo. Anteriormente habíamos estudiado Dios Hijo y luego habíamos estudiado Dios Padre y hoy vamos a estudiar Dios Espíritu Santo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es el Espíritu Santo Dios al igual que el Padre y al igual que el Hijo? Porque muchas personas sostienen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es Dios. Pero en este día vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona, que no es una fuerza como muchas personas por ahí enseñan. Así que aquí tengo algo que es lo que vamos a desarrollar en este día. Por ejemplo, aquí dice Dios el Espíritu Santo, ya sabemos o vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Dios el Espíritu Santo desempeñó una parte activa con el Padre y con el Hijo en la creación. La encarnación y la redención de Jesucristo inspiró a los autores de las escrituras. Todas estas características las vamos a ver, pero le estoy mostrando antes de que la veamos algunas de ellas. Y sigue diciendo infundió el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo infundió poder para la vida de Cristo. Eso hizo el Espíritu Santo trae y convence a los seres humanos. Quien te convence de pecado, quien te trae a Jesucristo a la salvación es el Espíritu Santo. Esa es obra del Espíritu Santo. Renueva a los que responden y los que se transforman a la imagen de Dios. Dios enviado por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos con nos concede dones espirituales a la iglesia. Quien reparte los dones, los dones que tú tienes, los dones que yo tengo, los talentos que tú tienes y los talentos que yo tengo, los reparte el Espíritu Santo conforme a su voluntad. O sea, según él lo ha determinado, el Espíritu Santo es quien reparte estos dones o talentos a la iglesia para que la iglesia crezca. También capacita para dar testimonio en favor de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es quien nos prepara, es quien nos capacita, es quien nos ayuda, es quien nos motiva, es quien nos orienta a que las cosas que hagamos las hagamos bien porque es para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo en armonía con las Escrituras y nos guía a toda la verdad. Eso hace el Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo es creador al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 1, los versos del 1 al 2, leemos En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Anteriormente habíamos explicado o le había mostrado que aquí cuando leemos en el principio creó Dios, la palabra para Dios en hebreo es el ojín. Y el término in, el término in está en plural, que quiere decir que representa más de dos personas. Cuando leemos el ojín en hebreo, el término in representa más de dos personas. Quiere decir, o como lo vamos a ver, que más de dos personas, ya específicamente tres, fueron los que crearon en el principio los cielos y la tierra. Y por eso leemos en el principio creó el ojín, los cielos y la tierra. Y dice el verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que en ese principio, en la creación, el Espíritu Santo también estuvo al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Es por eso, como habíamos visto anteriormente, que cuando leemos en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1, los versos 26 y 27 dice, Entonces dijo Dios, cuando aquí leemos, entonces dijo Dios, entonces dijo el ojín, el ojín que está hablando que son más de dos personas y aquí vemos que son tres. Entonces leíamos en Génesis 1, 26 y 27, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ve, el ojín que representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a los tres dice, hagamos. Si hubiese sido una sola persona, no hubiese dicho hagamos, porque cuando se usa el término hagamos, es más de una persona. Entonces aquí decía que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, no dijo a mi imagen, sino a nuestra, o sea, nuestra imagen, a la imagen de las tres personas que estaban creando desde el principio. Y continúa diciendo conforme a nuestra semejanza y sigue y señores sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra y se mueve y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, cuando vemos que el Dios creó el hombre a su imagen, está hablando que lo creó al ser humano, a la imagen del Padre, a la imagen del Hijo y a la imagen del Espíritu Santo. Y más adelante en Génesis capítulo 3, el verso 22 leemos y dijo Jehová Dios. Otra vez, dijo el ojín y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como nosotros, o sea, involucrando a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, he aquí el hombre es uno como nosotros, como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Jehová saca a nuestros primeros padres del jardín del Edén para que no participaran del árbol de la vida, porque si comían, ellos iban a vivir para siempre, como dice acá, sin morir. También Génesis capítulo 11, verso 7, leemos Génesis 11, 7, dice Ahora, pues, aquí vemos el episodio de la torre de Babel. Cuando vino el diluvio que Dios le habló con, bueno, habló con Noé que construyera el arca, que después que se cumpliera, se cumpliese, que Noé terminara de la construcción del arca y va a venir el diluvio. Entonces, luego que vino el diluvio, que Dios lo mandó, que eliminó lamentablemente para ese tiempo la raza humana, porque en Génesis, en el capítulo 6 del 1 en adelante, dice que el verso 5, que el pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. Entonces, como el hombre solo pensaba hacer cosas malas, hacía cosas malas y la humanidad se corrompió. Incluso ahí en el verso 2 de Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se buscaron entre ellas las mejores. La más bonita, o sea, que los hijos de Dios, el pueblo de Dios también estaba corrompido. Solamente Dios vio gracia en Noé y le habla que construye el arca y al final vino el diluvio. Luego que viene el diluvio, que continúan las generaciones después de Noé. Ellos quisieron construir una torre porque no creían lo que Dios había dicho. Que él fue que destruyó el mundo con el diluvio por la maldad que había aquí en la tierra. Entonces, como ellos no creían, comenzaron a construir una torre para ver allá en el cielo cómo fue, quién fue que destruyó el mundo con el diluvio. Entonces, cuando estaban en este proceso de esta de esta construcción, en Génesis capítulo 11, verso 7, dice ahora pues descendamos y confundamos. Jehová Dios, el ojín, dice que descendamos. Si él dice que descendamos, quiere decir que estaba el padre, estaba el hijo y estaba el Espíritu Santo. Dice ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero y no continúe en la obra. Entonces, desde ese momento en adelante es donde surgen los idiomas. Todos los idiomas que vemos a nivel del mundo, a nivel del globo, a nivel de la tierra, viene desde ese momento, desde la torre de Babel. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? Como lo estamos estudiando, vimos que Jehová, el ojín, involucra al padre, el hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si vamos al libro de el libro de Hechos capítulo 5, los versos 3 y 4, le voy a hablar del contexto. Aquí en este episodio vemos, va a hablar de Ananías y Zafira. Estos hermanos, estos hermanos prometieron vender sus propiedades y al vender sus propiedades, todos los recaudados lo iban a poner en las manos de los discípulos para que la obra avanzara. Entonces ellos hicieron esta promesa. Cuando ellos hicieron esta promesa que venden sus casas, que tienen este dinero que recibieron. Entonces cuando le llegó el dinero en las manos, como que dudaron y solo dieron una parte de lo que habrían prometido. Ellos habían prometido vender y darlo todo. Entonces cuando venden que reciben el dinero, solo entregan una parte, no lo entregan todo. Ahora mira que dice que Hechos capítulo 5, los versos 3 y 4 dice y dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo? Después que ellos prometieron que lo iban a dar todo, llega el momento, la hora de la verdad. Entonces ellos entienden, ellos entregan una parte. Pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo le dice a Pedro lo que está pasando y es por eso que Pedro le dicen a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Y sigue diciendo y sustrajese del precio de la heredad. Él se sustrajo una cantidad y el verso 4 dice. El verso 3, la parte final dice. Retrajese del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti. No se te quedaba a ti. Decía, volvía a preguntar Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le sigue Pedro preguntando. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento Ananías cayó muerto. Luego que cae muerto, puede seguir leyendo la historia. Viene Zafira y también le pasa lo mismo. En ese momento, en ese momento muere. Pero lo interesante es que Pedro, lo primero que dice en el verso, en el verso 3, que él mintió al Espíritu Santo. Entonces, al final del verso 4, el Pedro dice que no mintió a hombres, sino a Dios, indicando que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice, no sabéis que soy templo de Dios. El apóstol Pablo está reconociendo, le está diciendo a los corintios que nuestro cuerpo es templo de quién? De Dios. Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo, que es Dios, que el Espíritu Santo mora en vosotros, mora en cada uno de nosotros. También en el libro de San Mateo, capítulo 12, verso 31, leemos San Mateo, capítulo 12, verso 31. Por tanto, digo todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en esta vida, ni en la vida venidera. ¿Por qué? ¿Por qué si tú ofendes al Padre? ¿Por qué si tú ofendes al Hijo? ¿Por qué si tú blasfema contra el Padre o blasfema contra el Hijo, a ti se te perdona? ¿Y por qué si tú blasfema contra el Espíritu Santo no se te perdona? Esto es para reflexionar. El Espíritu Santo es Dios al igual que el Padre, al igual que el Hijo. Y hoy en día, lamentablemente, muchas personas no reconocen que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Y aquí dice que el único pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿puede una persona pecar contra una fuerza? ¿Puede un ser humano pecar contra una fuerza? No, el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿por qué no es perdonado? Porque el Espíritu Santo es quien toca, es quien habla a tu vida, es quien habla a tu corazón, es quien te convence, quien trata contigo. Y al tú rechazar esa voz del Espíritu Santo, ninguna otra voz te va a llamar. Porque la voz del Espíritu Santo es quien te toca, es quien te llama. Y cuando nosotros no escuchamos esa voz que nos llamas a Dios, que nos toca la salvación, lamentablemente llegamos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no nos convence, nada en esta vida nos podrá convencer. Así que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. También en el libro de Juan capítulo 14, verso 16, Juan 14, 16, leemos, Y yo rogaré al Padre, que está hablando Jesucristo cuando dijo, Y yo rogaré al Padre que os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros vemos que Jesús dice, le dice a los discípulos que iba a rogar al Padre, que les diera otro Consolador. Pero la palabra que se usa para otros aquí en hebreo es a Dios y a Dios significa otro semejante al que está hablando. Alguien igual. O sea, Jesús estaba rogando al Padre que mandara al Espíritu Santo para que esté con los discípulos o con nosotros en todos los lugares al mismo tiempo. Porque usted sabe que en ese momento el Padre estaba en el cielo. Jesús estaba limitado aquí en la tierra cuando tomó un cuerpo humano. Jesús no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso convenía que Jesús se fuera y viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque era un omnipresente y Jesús había entregado en ese momento su omnipresencia o la entregó para siempre. Jesús no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y es por eso que Jesús le dice, os conviene que yo me vaya. Para que venga el otro, el Espíritu Santo, el Consolador, que va a estar con vosotros en todo momento. También en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 35, leemos Lucas 1, 35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí cuando el ángel habla con María lo que iba a suceder con ella a partir de ese momento, que iban a ser un niño que iba a venir a la tierra a salvar a la humanidad. Dios se iba a ser humano, se iba a encarnar, pero ese proceso mira cómo se iba a dar. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, Dios, el Espíritu Santo, iba a venir sobre María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo porque el Espíritu Santo es Dios. Por lo cual también el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí están las tres personas. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También en Lucas, capítulo 4, verso 18. Ya aquí vemos cuando cuando se cumple esta profecía en Jesús que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús dijo estas palabras, se está refiriendo al Espíritu Santo. Por cuanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, o sea, el Espíritu Santo fue quien envió a Cristo. Y sigue diciendo, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos el Espíritu Santo enviando, ungiendo a Cristo para que cumpla su parte en el plan de salvación. Dios el Padre tiene una parte. Dios el Hijo tiene una parte. Y Dios Espíritu Santo también tiene una parte. Hechos capítulo 10, verso 38. Leemos como Dios ungió con el Espíritu Santo con y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios un, y aquí vemos las tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en su plan para salvarte a ti, para salvarme a mí, para libertarte a ti, para libertarme a mí. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si no, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, quien inspiraba, quien le hablaba a los hombres, a los escritores de la Biblia para que escribieran, era el Espíritu Santo. Era Dios el Espíritu Santo. Así que también, segunda de Pedro, capítulo, perdón, Efesios, Efesios capítulo 4, los versos 11 y 12, leemos. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó, hablando del Espíritu Santo, el término que se le da a él. Él es una persona, porque el término él se utiliza cuando tú o cuando yo nos referimos a alguien, a un ser, a una persona. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice, y él, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, quien reparte los dones a la iglesia es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da los dones al ser humano. El Espíritu Santo es quien es la parte activa, es quien te motiva, es quien te toca, es quien te ayuda, es quien te convence, es quien te reprende, es quien hace toda la obra. También, Efesios, perdón, Juan capítulo 14, del 16 al 18, leemos lo siguiente. Juan capítulo 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otra vez lo mismo que habíamos visto, que otro se refiere a otro igual, otro de la misma especie. Perdón, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, se le llama al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Mientras Jesús se podía ver, Dios Espíritu Santo no podía verse porque se mantenía invisible al ser humano. Al ser se mantenía invisible el Espíritu Santo. Así como Dios el Padre es una luz que tú y yo no lo podemos ver. Por eso Jesús, cuando, creo que cuando Tomás le preguntó que le mostrara al Padre, perdón, Pedro, y Jesús le dijo, pero ¿por qué me pregunta? Porque al verme a mí ves al Padre, es lo mismo. Porque las tres personas es Dios. Entonces, aquí decía el verso 37, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, hablando de los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo era quien estaba con los discípulos, era quien los convencía, era quien estaba con ellos y moraba con cada uno de ellos, así como con cada uno de nosotros. También el libro de Juan capítulo 15, los versos 26 y 27. Juan 15, 26 y 27 leemos, Pero cuando venga el Consolador, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo iba a dar testimonio del Padre y iba a dar testimonio del Hijo. También leemos en el libro de Juan capítulo 16, los versos del 7 al 13. Juan capítulo 16, del 7 al 13. Estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Así que Juan 16, del 7 al 13 leemos, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Cristo, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga Él, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, la obra final, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a convencer, es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien trabaja en tu vida. El Espíritu Santo es quien te convence, es quien te llama, es quien te toca. El Espíritu Santo es quien obra todo aquí en la tierra. Así que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El verso 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, Jesús en ese momento estuvo problema, porque no creían en Él. Entonces el Espíritu Santo era quien iba a convencer a las personas de que crean que Jesús es el Salvador. Que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. A Jesús no lo veremos más hasta que venga por segunda vez por los fieles. Y el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad al Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. Una fuerza no puede guiar a nadie a la verdad. Ahora, la persona del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, sí te puede guiar a la verdad y sí me puede guiar a mí a la verdad. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso hace el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas dicen o entienden que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Vamos a ver algunos elementos. simplemente te voy a dar las citas para que puedas confirmar que lo que estamos diciendo es así. Ahora, vamos a ver algunos textos donde confirman que el Espíritu Santo es una persona que una fuerza no lo puede hacer. Por ejemplo, en Juan 14, 26, dice que el Espíritu Santo enseña. Las fuerzas no pueden enseñar, pero el Espíritu Santo, como es una persona, el Espíritu Santo nos enseña. En Juan capítulo 16, el verso 8, nos dice que el Espíritu Santo nos convence. Una persona, como es una persona, nos puede convencer, pero una fuerza no puede convencer. Así que el Espíritu Santo es una persona porque nos convence. También en Hechos capítulo 16, los versos 6 al 7, nos dice que el Espíritu Santo impide y prohíbe. Como es una persona, nos impide hacer algunas cosas y también prohíbe. Lo podemos ver en Hechos 16, de 6 al 7. También el Espíritu Santo concede y permite. La persona del Espíritu Santo concede y permite. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2 y verso 4. También en Hechos capítulo 10, verso 19, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Habla tu vida. Habla mi vida. Habla tu corazón. Habla mi corazón. Así que el Espíritu Santo habla y una fuerza no puede hablar. Así que el Espíritu Santo es una persona, al igual que el padre, al igual que el hijo, porque habla según Hechos capítulo 10, verso 19. El Espíritu Santo toma decisiones. Como es una persona, toma decisiones. En primera de Corintios capítulo 12, verso 11, ahí vemos que el Espíritu Santo toma decisiones y una fuerza no puede tomar decisiones, pero una persona sí. También el Espíritu Santo puede ser entristecido. Una fuerza no se entristece. Una fuerza no siente nada. Pero el Espíritu Santo, como es una persona, puede ser entristecido. Así que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Lo podemos ver en Efesios capítulo 4, verso 30, que el Espíritu Santo se entristece como es una persona. El Espíritu Santo también llama, toca a la puerta de tu corazón. En Apocalipsis 22, 17, Apocalipsis 16, 6 y 7, el Espíritu Santo llama. Así que también el Espíritu Santo comisiona, o sea, el Espíritu Santo organiza, comisiona todo, manda, envía. Según Hechos capítulo 13, 13, 2 y Hechos capítulo 2, verso 4. Así que el Espíritu Santo comisiona, cuando comisionó a unos apóstoles, a otros profetas, o sea, organizó, dio dones, dio talento. También el Espíritu Santo intercede. Así como Jesús intercede ante el Padre, también el Espíritu Santo intercede por ti, por mí, ante el Padre. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 26, que el Espíritu Santo intercede y una fuerza no puede interceder. Así como es una persona, como es Dios, también intercede. Ahora, algunas características del Espíritu Santo que lo tiene Dios Padre y lo tiene Dios Hijo. Así que el Espíritu Santo número 1 es eterno. Así como Dios Padre es eterno, así como Jesús es eterno, el Espíritu Santo es eterno según Hechos capítulo 9, verso 14. Jesús es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo, así como Dios es omnipresente, el Espíritu Santo también es omnipresente, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero los ángeles no pueden, pero tú no puedes. Pero el Espíritu Santo sí puede, es omnipresente, según Salmo 139, del 7 al 10. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe el Espíritu Santo. Así que como Dios el Padre todo lo sabe, el Espíritu Santo también, como es Dios, también todo lo sabe, según 1 Corintios capítulo 2, los versos 10 y 11. El Espíritu Santo, al igual que el Padre, es omnipotente, que todo lo puede, nada es imposible para el Espíritu Santo, porque todo lo puede, al igual que el Padre, según Salmo 139, el Espíritu Santo todo lo puede. Ahora, el Espíritu Santo también es creador, así como Dios es creador, así como Jesús es creador, el Espíritu Santo es creador, según Job capítulo 33, verso 4, y según Salmo 104, 30, el Espíritu Santo es creador. Ahora, el Espíritu Santo también es recreador, al igual que Dios, según Juan capítulo 3, verso 5, el Espíritu Santo es recreador. Ahora, el Espíritu Santo, así como se le llama a Dios el Padre, Jehová, se le llama a Dios el Hijo, Jehová, al Espíritu Santo también se le llama Jehová o es Jehová, porque es un título, Jehová, Dios, Elohim, Emmanuel, Chadá, y todos esos son títulos que se le da a Dios, así que, el Espíritu Santo también es Jehová, según Jeremías 31, 33, y 34, Hebreos 10, 15, y 16, también Isaías 6, del 3 al 10, y también Hechos, capítulo 28, 25 al 29, el Espíritu Santo también todo lo escudriña, lo más profundo hasta de Dios. Así que, mis amigos, mis hermanos, en este día vimos que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Esperamos que esto que hemos estudiado en este día, Dios, Espíritu Santo, la doctrina número 5, podamos entender que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Esperamos que este estudio o esto que hemos tenido pueda ser vido de bendición y para aclaración a tu vida, porque hay muchas personas lamentablemente que en cuanto a que el Espíritu Santo es Dios, tenían algunas confusiones y yo espero que con todos estos textos que te hemos leído, pueda quedado convencido por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo es Dios. Así que Dios te pueda bendecir grandemente y seguimos en la siguiente doctrina que también va a ser de bendición a tu vida, así como ha sido de bendición a mi vida. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.